Ningún perro fue lastimado para producir este material, ni los perritos de la calle ni los que hacen escándalo, tiene la culpa de nada. Basta del maltrato animal. Reeducando a los perros Conservando la banqueta limpia Es común que en una calle existan perros callejeros, o que el vecino los tenga sueltos y anden por toda la calle reproduciéndose, y haciendo escándalo y demás. También es común que el perro marque su territorio con orina. Es una forma de comunicarse entre los perros, y una marca de orina hará que un perro corra instintivamente a holisquearla. Este tipo de olores llegan a más de 200 metros de distancia, y con la orientación correcta del aire pueden llegar a kilómetros de distancia. Estas marcas tienen la particularidad de durar semanas y hasta meses activas. Los perros no solo orinan y defecan, esparciendo enfermedades, sino que es común que rompan las bolsas de basura que la gente idiota deja afuera de su casa por la noche. Para que un perro deje de marcar y defecar nuestra banqueta, no basta limpiar con agua y jabón, sino que el truco es muy simple. Debemos de marcar nuestro territorio, pero no con orina, sino con cloro sin diluir. De preferencia en los lugares en donde los perros han marcado, podemos ver como surge espuma blanca. Que no es otra cosa que la reacción del cloro a las bacterias y organismos muriendo, y yéndose directo al infierno. El olor del cloro y su reacción son muy fuertes, y ahuyentará a cualquier perro a metros de su hogar, calle, banqueta o negocio. Puesto que ellos detestan ese olor. Esta protección durará por semanas, o hasta que otro perro defeque u orine. Puesto que la orina de los perros es un imán, para más perros. También, si usted es una de esas personas que no puede evitar dejar la bolsa de basura fuera de su casa en la noche, debemos de amarrarlas perfectamente, evitar dejar los pañales y la comida olorosa tirada en la basura, y cerrarla dentro de otra bolsa. También lo que podemos hacer es, antes de cerrar la bolsa, rociarla con un poco de cloro por encima, y luego cerrarla y echarle un poquito más de cloro. El cloro es una de las mejores sustancias para ahuyentar a los perros. Esto de poner cloro incluso ayuda a ahuyentar a las personas que orinen en una esquina. Cuando huele a orines o está sucio instintivamente a las personas, acudirán a seguir haciendo sus necesidades. Finalmente, si usted tiene una bicicleta o coche, y siempre le persiguen los perros, debe de considerar seriamente darse una limpia con un brujo, no es cierto, debe de considerar seriamente el regar cada llante de su coche o bicicleta con un chorrito de cloro, puesto que los gatos suelen marcar el territorio con orina, y los perros los perseguirán por todos lados por ello. Muchas gracias por escucharme, y hasta pronto.